Hola Youtubers, os habla MetalMrForever y en esta ocasión estoy aquí para enseñaros un truco sencillo que sirve para establecer contacto con los servidores de internet con más fluidez, sustituyendo los servidores DNS por otros. Estar atentos. Empezamos. Bueno, lo primero deciros lo que significan en inglés las siglas DNS y es Domain Name System y su función más importante, a grosso modo, es que traducen o entienden más fácilmente los nombres de los servidores conectados a internet a través de aplicaciones cliente como puede ser tu navegador favorito o tu cliente de correo. También lo que debo decir es que este truco no afectará a la velocidad de la carga de las páginas en sí. Afecta más a la leyenda que aparece, ahora os haré un ejemplo práctico, cuando cargáis con vuestro navegador favorito, por ejemplo, abajo en la parte de la izquierda os aparece en unas leyendas. Entonces, hay una que pone enviando solicitud. Bueno, el DNS lo que actúa es más sobre esa leyenda que veis ahí, que lo que hará es agilizar la comunicación, el entendimiento de esa solicitud desde vuestro navegador al servidor. Ahora os abriremos el navegador y veréis abajo las leyendas que os digo. Y hay una que pone enviando solicitud, ¿vale? Aquí abajo ahora no me ha aparecido, pero hay algunas, en algunas ocasiones que lo veis. En los casos que más vais a notar la diferencia es en aquellos casos en que veáis que vuestra leyenda enviando solicitud os tarda mucho más. Entonces, ahí es donde vais a notar más este truco, en esos casos sobre todo. De todas formas, este truco, a todos aquellos que os gusta personalizar vuestro equipo, este truco os puede venir bien. Bueno, para empezar, primero acudiremos al símbolo del sistema y haremos una captura de la imagen del estado antes del truco y después del truco, para que vosotros podáis mismos comprobar si os interesa tener activado los servidores alternativos estos que os voy a dar o no os te interesa, ¿vale? Bueno, para ello vamos a acudir a símbolo del sistema, vamos a inicio y escribimos símbolo. Aquí aparecerá símbolo del sistema. Entramos dentro y se abrirá esta ventanita. Aquí tenemos que teclear espacio y seguido de la dirección de vuestro sitio web. Por ejemplo, en mi caso yo el que suelo utilizar es Google. Bien, entonces eso, google.com. Otros, pues tendréis, por ejemplo, ask, por ejemplo, entonces tendríais que poner ping espacio ask.com. O incluso quisierais hacerlo a través de YouTube, pues sería ping espacio youtube.com. Luego le dais a intro y os aparecerá la respuesta del tiempo que tarda en enviar las solicitudes y os aparecerá aquí en pantalla si se ha perdido algún paquete o no se ha perdido. ¿Vale? La respuesta máxima, mínima, ¿vale? Entonces os recomiendo hacer una captura de esta imagen, ¿vale? Para compararla con la que haremos después del truco. Para ello podéis utilizar un capturador de pantallas o, por ejemplo, podéis ir a una herramienta que tenemos en Windows que se llama recortes y que pasa desapercibida. Entonces, recortes, le dais a recortes y se abrirá una pantallita que veréis ahora. Vale, entonces lo único que tenéis que hacer es clicar con la, veis el signo más este que hay aquí, clicáis en un espacio, estiráis y bajáis a la zona que queréis que os salga el recorte de pantalla. Soltáis y una vez habéis soltado vais a archivo, lo guardáis como y lo ponéis en la dirección que queráis. En mi caso lo voy a poner en imágenes. Y voy a poner nombre CapturaPink. Y lo vamos a guardar. Cerraremos y ya podemos cerrar esta ventana. Ahora va a empezar lo que es en realidad el TuConchi. Para ello tenéis que ir a panel de control. Se os abrirá el panel de control. El que lo tengáis por íconos grandes vais directamente a centro de redes y recursos compartidos. Y el que lo tenga por categoría tendrá que entrar a través de redes e internet y luego centro de redes y recursos compartidos. Os aparecerá, os dejará en esta ventana y tenéis que ir a conexión diaria. Si os abrirá esta otra y tenéis que entrar en propiedades. Una vez estáis en propiedades en donde pone esta conexión usa los siguientes elementos vais a donde pone protocolo de internet versión 4. Se os abrirá esta leyenda y ponéis propiedades. Y aquí como podréis ver pone obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Pues lo que vamos a hacer es ponerlo manual. Y tenemos que usar las siguientes direcciones de servicio DNS. En mi caso el que más me ha ido bien, no os preocupéis, os dejaré en la descripción del vídeo dos servidores DNS alternativos. Uno de Google y otro de OpenDNS. A mí el que me ha funcionado mejor es el de OpenDNS. Y es el que os voy a enseñar aquí ahora. Los números para el de OpenDNS es 208672222222. Y en el servidor DNS alternativo es 2086722222. Estos son los números que vamos a tener que poner aquí. En el de Google sería más sencillo porque habría que poner solo en DNS preferido 8888 y en el de alternativo 8844. Pero como os digo os voy a poner el de OpenDNS. Y vamos a hacer 20867222222222. Aquí abajo, en el alternativo será 2086722222. Vale, en el caso que hubieseis puesto el de Google, pues sería 8888 y aquí abajo 8844. Le dais a aceptar. Aquí ya podéis cerrar, cerrar y cerrar. Vale, el truco en sí ya está hecho. Ahora lo que nos queda es hacer otra captura del ping para ver las diferencias. Si nos interesa o no nos interesa. Para ello tenemos que ir a inicio y tecleamos otra vez símbolo. Vamos a símbolo del sistema. Y aquí tecleamos ping espacio y google.com. En mi caso el que haya puesto la primera vez, haya hecho la primera captura de pantalla con otro, por ejemplo con la de youtube.com, pues tendréis que volver a poner youtube.com. Vale, y le dais a intro. Y ahora aquí aparecerá a la velocidad los paquetes enviados, los recibidos, si ha habido alguna diferencia. Lo importante sobre todo es los paquetes que nos haya recibido todos. Vale, y con cuatro recibidos, ninguno perdido. Vale, cuatro enviados y cuatro recibidos. Esto variará cada vez que vosotros volváis a teclear ping.google volverá a cambiar. Pero lo verdaderamente que os funcione bien y que no se sature son los paquetes. Vale, os volveré a hacer otro ejemplo. Volveremos a poner ping espacio google.com. Volveremos a darle. Y en este caso, veis, ha vuelto a bajar un poquito, en algunos. Vamos a hacer el recorte de pantalla, con recortes. Y vamos a capturar este trocito y vamos a hacer la comparativa. archivo, guardar como, pondremos captura ping 2. Podemos cerrar esta. Esta ya la podemos cerrar. Y nos vamos a imágenes y comprobaremos las dos ventanas. Esta es la primera, que la tengo aquí. Y ahora vamos a ver la segunda. Que es esta de aquí. Vale, están aquí. Vale, esta es la segunda y esta es la primera. Como podréis comprobar, los paquetes los ha enviado 4 y ha recibido 4. Y aquí está lo mismo, enviados 4 y recibidos 4. Lo que varía un poco es el tiempo. Vale. Han quedado modificados algunos factores de respuesta. Vale. Y como os he dicho antes, habrá algunos casos en los que se notará muchísimo más. Sobre todo el tema de los paquetes enviados. Y ya por último, para el que no esté satisfecho con el truco, os enseñaré cómo volver a poner por defecto como lo tenías al principio. De todas maneras, es recomendable dejar un servidor alternativo. Vale. Pero yo os enseñaré cómo volverlo a poner a restaurar. Y entráis en panel de control, vais a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, conexión de área local, propiedades, protocolo de internet versión 4, propiedades. Y veréis aquí que lo tenéis marcado aquí, pero si queréis, como teníais al principio, le dais a obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Le dais a aceptar y ya está. Yo en mi caso lo voy a dejar así. Bueno, pues nada amigos. Esto era todo. Y espero como siempre que os sean útiles estos tutoriales. Y me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.